Bienvenidas y bienvenidos al Museo Santelmo. Hoy vamos a finalizar el ciclo Barne-Begiradac, Miradas Personales, que hemos dedicado a la exposición permanente del Museo Santelmo. La verdad es que es un lujo terminarla como la vamos a terminar, por un lado por la persona que ha venido a hacer la charla, que es Peyu Aguirre, y por otro lado porque vamos a hablar de una de las nuevas incorporaciones a la exposición permanente, que es la obra de Néstor Basteretchea. Comentaros un poquito la biografía de Peyu, que me imagino que la conoceréis, pero yo creo que es importante un poco también situarle respecto a la obra de Néstor. Además de crítico de arte y comisario de exposiciones independiente, ha comisariado dos exposiciones de Néstor Basteretchea, una en el año 2013 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, titulada Forma y Universo, y otra que pudimos ver el año pasado en Arte Gunea de Cucha, que se titulaba Néstor Basteretchea a través de la fotografía. También ha realizado un documental ensayo titulado Un retrato de NB. Ha escrito también para numerosos medios impresos y revistas especializadas de ámbito nacional e internacional. Y bueno, en el 2019 además fue el comisario del pabellón español en la Bienal de Venecia. Creo que con todo este curro económico, muchas más cosas que también sabemos de ti y que trabajas, pues bueno, la verdad es que es un lojazo tenerte aquí y sobre todo poder hablar hoy, tal y como podéis ver, sobre las superficies pictóricas en la obra de Néstor Basteretchea. Que bueno, queremos también agradecerte que hayas querido participar en el ciclo y que nos hables de esta obra de Néstor. Arrachaldeón, buenas tardes, Esquerricasco, Nerea. Bueno, muchas gracias al Museo Santelmo por esta invitación, hacer esta presentación. Bueno, la conferencia de hoy, que voy a tratar de que no sea una conferencia demasiado larga, a ver si me mantengo en los 45-50 minutos y luego hay un margen para preguntas y establecemos una conversación, va a centrarse en una de las facetas artísticas de Néstor Basteretchea, que es la pintura. El motivo de esta conferencia, evidentemente, tiene que ver con la incorporación, bajo la forma de depósito, de un número de pinturas de los años 60 de Néstor a la colección y que están ahora mismo expuestas en una de las salas de Santelmo, en concreto en la sala, digamos, en el espacio dedicado a la exposición de arte vasco del siglo XX y, en concreto, en la sala de los años 60, en la sala del Grupo Gaur, vinculada con otros artistas del Grupo Gaur, como Chillida, Oteiza, Sistiaga, Mendiburu, etc. Entonces, bueno, es un número de pinturas, que son, en concreto, siete y voy a centrar la conferencia dando énfasis en estas pinturas. Pero voy a aprovechar también para hacer un recorrido histórico de la relación de Néstor con este medio de la pintura, trazando, de alguna manera, como una biografía, con la pintura como motivo. Quisiera también recordar la vinculación de Néstor con este museo, que ha sido muy variada y amplia. Por ejemplo, en el año 73, Néstor realizó la serie escultórica, la llamada serie cosmogónica vasca, que tal vez es una de las series escultóricas que más prestigio le ha dado y más conocido es por este trabajo. Y esta serie cosmogónica fue expuesta en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y fue expuesta también aquí en el Museo Santelmo. Luego también estuvo en la ciudadela de Pamplona. Luego él, bueno, pues siempre ha estado muy interesado por la arqueología, por el folclore. Entonces, pues también venía a Santelmo a fotografiar las estelas y hay fotografías de Néstor de las estelas y, bueno, trabajo como de campo en el ámbito de Santelmo. Él fue también encargado de comisariar, en aquella época no se llamaba comisariar, pero la exposición un poco última del artista Remigio Mendiburu, cuando él ya estaba enfermo y, bueno, pues poco antes de fallecer, pues de alguna manera fue Néstor la persona que asumió el papel de trabajar organizando la exposición con Remigio en este museo. Luego, más tarde, alrededor del año 2002, si mal no recuerdo, José Muñoz y el hijo de Néstor, Xavi Basterechea, realizaron una exposición monográfica de Néstor relacionada con lo que Néstor llamaba las volumetrías, que eran, bueno, proyectos arquitectónicos, escultóricos y, bueno, hay un catálogo que da muestra de esta exposición, que es la segunda que Néstor ha tenido en este museo. Y luego ha estado presente, pues, en la exposición en 2016 conmemorando 50 años de Galería Barán de Arán, bueno, en distintas exposiciones colectivas. Sin embargo, en la colección hay una pieza, una réplica de la serie cosmogónica que forma parte de la colección y, bueno, pues este depósito trata de paliar una carencia porque Néstor es un artista importante, que, bueno, lo lógico es que, de alguna manera, esté más presente en un museo como Santelmo, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de estas, de actividades como, o de iniciativas como este depósito, pues la colección se va enriqueciendo y también, pues, la exposición de arte vasco que tenéis arriba. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a pasar a la conferencia que va a estar muy basado en imágenes y voy a ir hablando y, bueno, pues estaría bien que os concentrarais en lo que yo digo, pero en lo que va apareciendo en la pantalla. Entonces, Néstor es un artista de vocación temprana, es decir, es un artista que desde su juventud, su infancia, en Bermeo ya, pues, tiene conexión con un ámbito fantasioso de la pintura y que, de alguna manera, comienza de una manera autodirecta a una edad muy temprana. Por cuestiones biográficas, bueno, hay un exilio que pasa primero por Iparralde durante la Guerra Civil, París, y, de alguna manera, él tiene la oportunidad, con 14 años, de visitar el pabellón de la República en París, de ver el Guernica de Picasso, pero, bueno, el padre de Néstor, bueno, pues era una persona vinculada al gobierno vasco y, en ese momento, pues, el gobierno vasco, pues, entabló relación con distintos artistas, como Arteta, el propio Picasso. De alguna manera, Néstor, pues, ya, a una edad, como os digo, muy temprana, está influenciado por un mundo que tiene este componente artístico o el ámbito de la creación, ¿no? Evidentemente, pues, hay toda una estirpe de pintores vascos, como el propio Arteta, Ucelay, que, de alguna manera, pues, son, en aquella época, digamos, los renovadores de la pintura vasca y son como los modelos o ejemplos, ¿no? Luego, ya, en ese exilio, ya en Argentina, en Buenos Aires, pues, ya allí hace estudios de arte. Estudia con un pintor que se llama Peturretti y Néstor es pintor, pintor dibujante. Entra a trabajar muy joven en las oficinas de Nestlé la compañía suiza de chocolates y de publicidad. O sea, se encarga de hacer todo lo que son los trabajos gráficos, publicidad. Y Néstor es una persona que es pintor y que, en principio, va a seguir siendo pintor. Es decir, es alguien de vocación muy temprana. Esta foto, por ejemplo, que es un retrato maravilloso, le veis con la paleta, con el pincel, con la tabla, con la caja, con los óleos. Y está hecha, es un autorretrato a la edad de 28 años, si mal no recuerdo, y él tiene 28 años aquí y él está movilizado en Marruecos, en la guerra. Entonces, bueno, digamos que él ya ha regresado de su periplo, de su exilio, de su estancia en Buenos Aires, ya se ha establecido en España, en Madrid. Y, bueno, pues tiene esta incursión y, bueno, pues es un retrato muy estudiado, muy calculado, pero que da muestras de un Néstor Basterecha pintor. De hecho, en toda la primera etapa, Néstor, a la hora de establecer las direcciones de su vivienda, se presenta como Néstor Basterecha pintor. Luego, en los 60 o más adelante, va a cambiar esta denominación y va a llamarse Néstor Basterecha escultor. Pero en un principio es pintor. Bueno, este es un cuadro pintado en Argentina en los años 40, con el que recibió un premio, premio único a extranjeros, carnaval en Río Negro. Y, digamos, la pintura que Néstor practica en aquella época está influenciado por José Gutiérrez Solana, que es un pintor español de finales de, bueno, nacido en el siglo XIX y que trabajó en Madrid y que pintó aquello que se llama la España negra. Es decir, Néstor estaba, bueno, de alguna manera traumado desde su juventud con la Guerra Civil. Luego, a continuación, viene la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando de París bajan a Marsella y se embarcan en el Alsina, en el barco que les va a llevar a Argentina, pues, bueno, tienen encuentros con los nazis. Y, bueno, él está, como, de alguna manera traumado. Y también, desde un principio, da muestras de una gran fantasía. Néstor, de hecho, yo titulé la exposición Forma y Universo porque Néstor tiene un componente utópico, onírico, fantástico, muy rico. y un mundo narrativo también ha sido, siempre fue un gran contador de historias, un gran narrador, un gran orador. Entonces, aunque su trabajo muchas veces se entiende, evidentemente, en la lógica del arte vasco y dentro de un formalismo, bueno, pues, más bien abstracto y como duro, la verdad es que es un artista y hay algunos ejemplos de ello, pues, muy dado a la fantasía. Y, bueno, en estas pinturas muy tempranas que no se conservan, porque en realidad sí que hay obra que, bueno, que se trajo de Buenos Aires y que ha permanecido, hay cuadros pequeños, bueno, hay cositas, pero hay mucho de lo que pintó en Argentina, pues, no está, se ha perdido, pero se conservan las fotografías. Entonces, estos documentos tienen para mí un gran valor y, bueno, pues, son en blanco y negro, no se puede intuir qué colores utilizaba, pero, bueno, ya veis que son cuadros muy negros y, pues, aquí, pues, un carnaval, ¿no? Un carnaval, ¿qué pone? Murga fenomenal. Bueno, da lo mismo. Tengo que ir un poco rápido porque si no me voy a estancar, ¿no? Y hay bastantes imágenes. Bueno, ya veis, ¿no? Son pinturas que pueden tener incluso componente bíblico. Néstor pinta también un viacrucis, es decir, fue una persona, pues, también un tanto contradictoria, ¿no? No fue un cristiano ortodoxo, digamos, pero siempre, bueno, le interesaba mucho, de alguna manera, el mundo icónico, iconográfico del cristianismo, de la religión y, pues, todo lo que tiene que ver con la fabulación, con la fabulación pictórica de mundos, de la creación de mundos, ¿no? Y, al mismo tiempo, estando en Buenos Aires, pues, ya descubre una pasión que son los muralistas mexicanos. Siqueiros, Orozco, Rivera, es decir, artistas, digamos, vinculados al comunismo, vinculados a la revolución mexicana, que pasan de los lienzos a las paredes. Y, bueno, si tenéis la oportunidad de ir a México, México DF está lleno de murales, de estos pintores y, bueno, fueron al menos esos tres y había otros también que generaron en el arte latinoamericano una revolución. Muchos de ellos luego fueron a Nueva York y tuvieron mucho éxito, ¿no? Bueno, estaba también Frida Kahlo, evidentemente, que estaba con Diego Rivera. Pero, bueno, de todos ellos yo creo que el artista con el que más entronca Néstor es Siqueiros, que es quizás el artista menos figurativo, más simbolista, más tosco y más escultural. Y, bueno, esto lo he podido comprobar yo estando en México viendo cosas de Siqueiros. Pero, bueno, aquí veis una representación un poco una pastoral. Pero, bueno, esto es importante porque luego Néstor evidentemente, como sabéis, se va a presentar al concurso de pinturas de la cripta de Aranzazu y lo va a ganar después de la renuncia de Pascual de Lara porque fallece y, bueno, de Aranzazu voy a hablar más tarde. Pero, bueno, es esa idea de la pintura es, en Néstor, sobre todo, parte siempre del dibujo. el dibujo es muy importante, incluso en toda la faceta escultórica de Néstor parte siempre de dibujos, sketches, pequeños bocetos que luego los va complejizando y en una diversidad de medios. Luego va a hacer cuadros, pinturas, pero la idea del mural, que es una idea, digamos, enraizada en las vanguardias. Néstor es un pintor figurativo, como podéis comprobar. Es importante. Y en toda su trayectoria a la pintura va a haber siempre, bueno, una ambivalencia entre la abstracción y la figuración. Es decir, así como hay algunos artistas que comienzan figurativos y luego son puramente abstractos y no regresan hacia atrás, voy a hablar de muchos Néstor, pintores. Entonces, Néstor siempre ha combinado la abstracción y la figuración y híbridos entre ambos medios. Esto, por ejemplo, pues ya es un boceto para Aranzazu, para el primer proyecto de Aranzazu que, como sabéis, de alguna manera pues el Vaticano va a encontrar que es un arte un tanto atrevido, blasfemo y tal y bueno, él estando pintando allí pues se lo van a borrar, se lo van a borrar los propios franciscanos y este componente religioso que decía evidentemente pues en Aranzazu está 100% porque es adecuado para el lugar. Entonces, bueno, solo he traído esta muestra porque no se conservan, se conservan unos poquitos dibujos pero no hay fotografías de lo que hizo, no hay, bueno, quedan unos pequeños documentos, pocos y son básicamente un par de fotografías y unos pocos originales en papel. Pero bueno, esto ya es una fase superior, ¿no? Es poco después, 54, 55, es poco después de Aranzazu y aquí tenéis un título que se llama sin título, Bañistas, óleo sobre papel, 32 por 43 centímetros y es un cuadro pues donde se mezclan referencias como Henry Moore, Picasso, pero al mismo tiempo hay un Néstor un tanto onírico, ¿no? Estas figuras esquematizadas evidentemente, pues bueno, también puede haber un eco de Oteiza pero están pues en una playa y bueno, este es un cuadro que expusimos en Bilbao en la exposición y que se conserva y y y y y y en los años 50 Néstor todavía no es escultor, todavía van a pasar unos cuantos años hasta que empiecen la escultura. Entonces, bueno, este es un cuadro que quería mostrar, este es otro también del 54, al mismo tiempo hay hay un toque expresionista, es decir, materia gruesa, trazo grueso, esto es un retrato, bueno, tiene un componente cubista evidentemente, pero tiene un componente expresionista ¿y qué nos trae el expresionismo? Nos trae de alguna manera la angustia existencial. Néstor ha sido una persona que todo su trabajo ha tenido, ha estado impregnado por un componente existencial importante, ¿no? Es una cuestión como del artista el alma y las formas, ¿no? Y y y aquí ese ese expresionismo aparece, luego es un artista que va a utilizar superficies muy diversas, que va a pintar sobre materiales que encuentra o que trabaja, no va a ser no va a ser un artista, un pintor que va a trabajar en una retícula formal concreta y no, va a probar muchas cosas y va a probar muchas superficies, muchos materiales y va a trabajar encima muchas veces de tableros que encuentra y otras veces lienzos preparados, tablecs, etcétera, ¿no? Bueno, esta esta obra es de también de ese periodo del 56, 57 y bueno, se llama espantapájaros y tiene un componente lúdico que es otro de los atributos de Néstor. Néstor es alguien que para pintar tiene que disfrutar, o sea, disfruta de la pintura y bueno, pues esto es una composición bueno, como de unos espantapájaros con una cometa, bueno, es una especie de esquematismo muy primario, incluso con un componente naif, pero es que Néstor va a tocar todos los palos, o sea, va a dejarse llevar por su imaginación y va y en este periodo pues va a saltear desde surrealismo, expresionismo, figurativismo, este es otro cuadro inquisidor, también muy negro, con, bueno, unas formas que, bueno, pueden parecer bodegón, una extracción, porque aquí ya estamos entrando en el Néstor analítico, que es el que voy a mostrar a continuación, que es el año 57 es muy importante para Néstor, él vive en Madrid, está en contacto con Oteiza, evidentemente, y está en contacto con Juan Huarte, que es un empresario del grupo, bueno, una serie de hermanos que son filántropos y que, bueno, y que apoyan muchísimo al arte, los artistas y tienen distintas empresas. Y Néstor trabaja en una de estas empresas que se llama H Muebles, diseñando mobiliario moderno y al mismo tiempo es pintor. Pero gracias a H Muebles él tiene la oportunidad de viajar a la Expo Universal en Bruselas en 1958 y descubrir un mundo de vanguardia, de pabellones nacionales de arquitectura racionalista, estar en contacto con arquitectos y sigue siendo todavía pintor. Y este es un retrato de Néstor en esa época con un cuadro que no se ha conservado, queda esta fotografía y queda esta otra. Y entramos en el Néstor más analítico, en el Néstor más abstracto. Y en el año 57 va a hacer de una tacada unos, ahora vamos a ver, 12, 15 cuadros de los que no todos se conservan, algunos están en paralelo desconocido, otros han aparecido en sitios imprevistos. Este, por ejemplo, no he podido yo rastrearlo, queda la fotografía, pero bueno, algunos de ellos pudimos exponerlos en el Museo de las Ares de Bilbao y hay algún otro que ha aparecido. Entonces, ese mismo año, Néstor, por eso digo que el 57 es un año fundamental para él. Él forma parte del equipo 57, que fue un colectivo de artistas, entre los que estaba Agustín y Barrola, estaban los hermanos Serrano y es un grupo que se creó en Córdoba, con una conexión en Madrid y que abogaba por la interacción, lo que en las vanguardias se llamó la interacción de las artes, es decir, por un arte colectivo, activista, geométrico, abstracto, pero que tenía influencias, el mobiliario, diseñar mobiliario, arquitectura y bueno, va a ser un periodo, una participación de Néstor en este mismo año, en el 57, es decir, no va a llegar a un año o un año y pico y hay una foto, un documento en el cual es una foto en Córdoba en la que Néstor, aquí le tenéis a la izquierda, pues está explicando algunos de, bueno, está, no sé, dando una clase o está explicando alguna cuestión formal y bueno, pues aquí tenéis un poco el credo de equipo 57, no se trata de cambiar o de renovar de forma, bueno, no puedo detenerme en detalle en equipo 57. Pero bueno, es muy importante porque en el archivo de Néstor hay materiales vinculados al equipo 57 que cuando Néstor, digamos, abandona el grupo, pues de alguna manera se quedan en la posesión, en la propiedad del propio Néstor. Incluso, bueno, esta es una fotografía de algunos dibujos, pero bueno, hay también algunos esquemas de cartón, geométricos, etcétera. Y lo más importante hay este cuadro. Este es un cuadro de Néstor, interactividad vertical del año 57 que luego está firmado por él. Evidentemente, equipo 57 no firmaba las obras, era una autoría compartida o colectiva. Posiblemente esté firmado por él, una vez ya ha dejado equipo 57, pero es un cuadro precioso, maravilloso y que forma parte de ese periodo. Es un cuadro equipo 57 y ahora es un cuadro de Néstor. Siempre lo ha sido. Pero bueno, esta ambivalencia colectiva, individual, pues es muy interesante. Pero al mismo tiempo, cuando decía que Néstor trabaja de una atacada a los cuadros, es porque él siempre ha trabajado así, es decir, ha ideado, ha trabajado como un proyectista, casi como un diseñador. Ha ideado unas pinturas, les ha dado un título, les ha dado una forma y luego los ha pintado uno detrás de otro. Entonces, en el año 57 tenemos homenaje a Malevich, orden en flotación, conexión ascendente, prisma espacial, cuadrado comunicante, perpinación cromática, uno igual a tres, es decir, se trata de un arte abstracto geométrico, pero, digamos, un tanto juegos de forma, juegos de espacios, interacciones, bueno, luego vamos a ver algunos títulos de composiciones del cubo, es decir, una línea analítica en la cual, evidentemente, Jorge Oteiza venía trabajando en la misma época y que, bueno, pues aquí también, evidentemente, Jorge y Néstor se conocen al otro lado del océano, pero, bueno, la presencia de Jorge es importante en la vida de Néstor y ambos están en Madrid, se están compartiendo, naturaleza viva, proyecciones, expansión ordenada, es decir, es un tipo de arte muy vinculado con un palazuelo, por ejemplo, Pablo Palazuelo, pero así como Pablo Palazuelo, digamos, no salió de esa retícula en toda su vida e hizo cuadros muy perfeccionistas en tamaños muy grandes, también hizo escultura, pero, digamos, que exploró un patrón muy parecido durante toda su trayectoria no, Néstor es que va a pasar de una cosa a otra, entonces luego va a venir la escultura y va a venir el cine, va a venir los proyectos de escultura pública, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para que veáis cómo los cuadros están diseñados aquí en la izquierda, ¿no? Pues fíjate, hay 18, 20, pues un montón, ¿no? Casi, pues hay 20, espacio en ordenada y es curioso porque luego con la serie cosmogónica vasca, con la serie de esculturas va a hacer lo mismo, va a hacer en una noche de ensoñación, él siempre decía, hablaba así, va a tener como la idea de las formas, va a coger un papel como un pergamino y va a dibujar y va a dibujar todas las esculturas, les va a poner los nombres de los mitos a partir del libro de Barán de Arán y luego eso, junto con artesanos y escultores, les va a dar forma, los va a esculpir, pero ya están en su cabeza. Entonces, es alguien que combina el mundo de la imaginación de la fantasía, digamos, lo que yo llame el universo con el rigor analítico de la forma y Néstor para mí es eso, sobre todo. Y esto, pues, lo muestra, ¿no? Pues es un ejemplo de esto, ¿no? Luego realiza homenajes, homenaje a Malevich, homenaje a Le Corbusier, es una pintura que estaba en muy mal estado y la rescatamos para esta exposición en una tabla. Homenaje a Ben Nicholson, que es el artista que en San Paulo ganó el primer premio de pintura el mismo año que a Uteiza le dieron el premio de escultura. Homenaje a Ben Nicholson. Y esta es la pintura de Néstor en los años, en el año 57. Este es del 59, sin embargo. Itinerarios abiertos, es decir, formas, bueno, juegos espaciales, también hay como, bueno, una vinculación un tanto libre de la arquitectura o de la arquitectura racionalista y luego va trabajando variantes. Entonces, va haciendo itinerario, uno itinerario, dos itinerario, es decir, bueno, pues este es un cuadro que se conserva y es un cuadro pues muy bonito y que va trabajando generalmente sobre encima de tabla y en otros casos sobre tablex y también el lienzo. Este se llama La Ciudad Azul, tiene un nombre de arquitectura y en este se caracteriza, por ejemplo, por la inclusión de materiales de madera y hierro de formas, ya no es pintura, es una superficie monocroma en negro y va añadiendo triángulos y, bueno, pues como, casi como una ciudad, casi desde un plano aéreo, es una pintura completamente abstracta, geométrica, pero que no tiene ninguna retícula y es del 57 y es un cuadro muy importante y muy interesante. Especialmente en la exposición de Bellas Artes de Bilbao yo di mucha importancia a estos cuadros y a este periodo porque considero son vitales en Néstor. Este es otro, se llama Composición desde el cubo y, bueno, es una obra que se expuso en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y es la obra que el museo decidió comprar después, porque, bueno, el museo recibió una donación muy generosa de Néstor que fue la serie cosmogónica vasca. Hubo esta exposición, hubo dos exposiciones y luego este es un cuadro que entró a la colección. Entonces, es básicamente un cuadrado amarillo y a partir del cuadrado amarillo que está ahí se va generando una serie de volúmenes, espacios planos de pintura plana que se van ampliando y lo interesante de todo es que hace la misma pintura en tabla pero también en papel. Esta es composición desde el cubo. A ver si os fijáis en las formas son parecidas. Hay como una variación entonces él va trabajando a partir de una idea va trabajando en variaciones y va trabajando en distintos medios. Va trabajando en pintura en papel pero luego va a trabajar en serigrafía es decir va a ser un artista que a partir de un patrón lo va a explorar en diferentes formatos y medios. Este es otro voy a ir un poquito más rápido porque si no nos va este es otro cuadro también bastante grande esto tiene como un metro cuarenta un metro treinta por uno diez una cosa así. Este es homenaje a Malevich esto yo no lo pude exponer creo que ha aparecido más recientemente porque claro muchos de esos cuadros se vendieron en Madrid en los años 50-60 y han estado en particulares etcétera y pues este es un cuadro en riguroso negro y gris muy bonito de esa época. Recuerdo por ejemplo la exposición del arquitecto Sae de Oiza que hubo en el Museo Ico que de repente apareció una pintura una pintura de una colección de los Huarte que yo no la había visto y apareció allí por ejemplo y era muy parecido a estos. Muchas de estas pinturas como veis aquí la ciudad azul las expuso en Madrid en una exposición en una sala que se llamaba la Sala Negra que se cartelizaba porque bueno ahí tenéis una pared blanca pero era un espacio que estaba todo pintado de negro. Entonces él hizo una exposición individual y consiguió el espacio a través de Juan Huarte y bueno él me lo dijo muchísimas veces que él fue el que presentó este espacio al equipo 57 y el equipo 57 hizo aquí su exposición de puesta digamos puesta de inauguración y bueno esto es algo que nunca se le ha reconocido a Néstor y hay que decirlo o sea Néstor expuso en la Sala Negra y fue la persona que hizo el vínculo para que el equipo expusiera allí y esta Sala Negra en la historiografía del arte en España es muy importante porque luego se ha visto como el antecedente directo del Museo de Arte Moderno que bueno que luego fue el Reina Sofía o sea hay una genealogía que comienza en la Sala Negra y que luego se convierte en el Museo de Arte Moderno y luego muchos años después es el Museo Reina Sofía y aquí tenemos a Néstor con el homenaje a Ben Nicholson en esta Sala Negra esto es en Madrid y es un mural en un patio y aquí lo mismo veis como compagina como pasa de la pintura de formato pequeño a la pintura mural esto está evidentemente perdido o pues estará con 20 capas de pintura por encima o la pared se habrá destruido era era un encargo en una casa y ya en el año 60 pues Néstor comienza un pequeño un desplazamiento en el plano a partir de esta obra que se llama Plano Estallado en la que simplemente ya ese 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 trabajo reductivo del año 57 al 60 digamos que empieza a pintar no con pintura pinceles óleo y tal sino directamente con materiales con hierro mármol plomo entonces empieza a utilizar las cualidades puras propias de los materiales y algunos de los cuadros que él ha trabajado geométricamente en pintura empiezan a convertirse en planos de mármol trabajando con artesanos plomo incrustado en hendiduras o sea unas cosas increíbles maravillosas y muchas y muchas de ellas pues están perdidas otras existen y otras son variantes entonces Néstor siempre habla que esta es una obra muy importante para él porque es simplemente una lámina una lámina de hierro a la cual le hace unos cortes y va generando un volumen a partir de esos cortes y lo hace en cartón y luego lo hace en hierro en pequeño y luego lo va a hacer también en hierro en más grande es un artista que va a jugar siempre con las escalas en el año 60 hace una exposición importante en Madrid con Jorge Oteiza en la sala Neblí una exposición a dúo y presenta toda esta no pintura bidimensional en hierro plomo y bueno es también un momento en el que realiza digamos el plano estallado y empieza a trabajar con circunferencias la idea del vacío la idea del círculo y trabaja tiene unas piezas en hierro que llama meridianos circulares preciosos aquí no he traído fotografías pero bueno voy a ir un poquito más rápido y ya pues entramos un poco en los cuadros que nos traen aquí que tienen que ver con la exposición en Galería Barandiarán en 1966 en la exposición inaugural del Grupo Gaur aquí en Donosti donde Néstor pues bueno expone una serie de cuadros este es Néstor de Espaldas con el catálogo de la exposición y bueno está muy bien que yo pueda dar esta charla porque recientemente se ha publicado un libro realizado por Juan Pablo Huércanos dedicado a esta exposición y se ha reimprimido el catálogo y bueno es una publicación de la Fundación Oteiza junto con Cucha y se han publicado todas las fotografías que el fotógrafo Arturo Delgado hizo y que están en Fototeca Cucha todas las que existen de la inauguración y hay fotografías en las que sale Néstor hablando con Cistiaga con bueno con una amiga con Oteiza el de Espaldas pero no aparece los cuadros de Néstor las pinturas de Néstor pero yo he hecho un trabajo de detective y he descubierto cosas cositas entonces voy a poner lo que he descubierto esto es lo que aparece en el catálogo en el catálogo aparece una doble página y aparece Engoland que es esta pintura que está expuesta que se conserva y luego tres obras Engoland está de aquí Umac que desconozco cuál es y Lambro Orduac que desconozco también cuál es y aparecen como mencionados como cuatro cinco y seis lo cual nos puede llegar a pensar que podía haber una, dos, tres, cuatro es curioso porque en las fotografías de Cucha aparecen otras obras y desde Cucha se menciona Fulanito Menganito esta obra títulos de obras y Néstor sale perdiendo en esas fotografías porque no aparece incluso luego en el catálogo pues no aparece porque no no se ven las obras pero se sabe que algunas de las obras que entran en este depósito de Santelmo y que están expuestas se expusieron allí y yo he encontrado una prueba gráfica y varias pruebas una es esta 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 obra que aparece en el catálogo y luego un precedente en el año 2004 hubo una exposición comisarada por Fernando Golbano en la sala vital Cucha donde se expusieron estas obras también yo hablando con él pues evidentemente le interrogué y bueno pues me dijo no me dijo precisamente esta, esta, esta se han expuesto allí pero de alguna manera pues bueno hay ya algunos datos que nos indican son obras del año 65 y que estuvieron allí en esta exposición esta es Engoland luego voy a leer un pequeño texto muy rápido esta es una de ellas y se caracterizan por ser pintura en tablex y son cuadros realizados con muy poca pintura que dejan ver la superficie la textura del propio material del tablex son cuadros abstractos pero que bueno yo los vinculo con mi idea del paisaje del paisaje abstracto bueno voy a poner algunas de ellas entonces bueno pues los cuadros que están en el museo y de hecho estas son las fotos que he traído aquí con la marca de la fotografía este es uno de ellos este es otro de ellos ya veis que se ve el lienzo y que simplemente con muy poca pintura crea esta forma evidentemente él ya está en la escultura pero no solamente en la escultura en plano sino ya pues en esa misma década va a hacer la escultura al bailarín Istueta que está en la plaza de Euskadi va a hacer esculturas en distintos materiales y al mismo tiempo está también inmerso en el proyecto de grabación de Amalur en el cine esta es otra entonces bueno pues son formas que pueden remitir abstracciones sensaciones bodegones incluso esta puede ser una idea como de bodegón casi bodegón abstracto y que lo mismo están pintadas el mismo año y como casi como un capricho entre sus proyectos de escultura sus rodajes de Amalur se puede decir voy a pintar voy a darme un capricho y voy a pintar una serie de obras entonces se pone y pinta todo de una de una tacada esta es muy llamativa porque se ve el tablex de la madera o sea sin pintura pero claramente esta es otra muy bonita y luego tienen títulos ¿no? pues una que hemos visto cuando digo que refieren al paisaje es porque los títulos hacen alusión a ello la costa la ola Engoland que esto es algún recuerdo que él tiene posiblemente de Holanda o de de un paisaje holandés Engoland y pues luego yo he encontrado algunas fotografías esta como digo es Tempestad y por ejemplo esta es una fotografía de Tempestad que es una fotografía de la de la fototeca de Irún y está fotografiada delante de las bobinas de la película Malur es decir es una bueno él se ha dado el capricho de poner de hacer una justa posición de dos de sus obras una en cine y otra en pintura y fotografiar intencionadamente hay varias fotografías de cuadros y evidentemente pues pueden ser al año 68 una cosa así una vez que Malur ya se ha rodado y entonces aquí hay otras fotografías y aquí en la esquina va a haber cuadros de Néstor entonces claro hay que hacer un ejercicio de detective de qué cuadros son esos entonces esto son unas películas de Sistiaga y este es un cuadro de Néstor que no aparece referenciado en ningún lado pero casualidad es un cuadro que no está en la exposición o sea que no existe que yo no lo he situado es decir un cuadro de la serie perdido y que es muy parecido a los anteriores lo cual nos da la idea que pintó más y que es este de aquí es este de aquí está inclinado pero bueno ya veis que son son parecidos pero evidentemente no son iguales entonces esta esquina de aquí me da la pista de cuál es el otro cuadro que estuvo en la exposición ¿qué es este? este cuadro estuvo en la exposición y no forma parte de la serie en la exposición de Galería de la Unyarán es un cuadro que yo no lo o sea conozco fotografías pero no lo he visto directamente yo creo que es un cuadro también perdido es más grande y me cuesta ver en qué materiales está hecho es un cuadro monócromo con unas formas puede ser un híbrido de pintura y escultura puede estar hecho puede ser papel puede ser mármol puede ser una lámina de mármol con diferentes colores no creo que esto sea pintura en tablets no esto sí es cierto que él tiene unas fotografías de su mujer y de su madre posando con esta fotografía al fondo porque esto es algo que él hacía mucho ¿no? utilizaba sus cuadros para poner modelos para poner sus propias pinturas es decir utilizaba los cuadros también como como fondos como decorados ¿no? hay que tener en cuenta que Néstor en esa década de los años 60 trabaja como decorador de interiores esto es muy importante para entender la paleta pictórica de Néstor es decir así como Oteiza no utiliza nunca el color porque bueno es simplemente la escultura es una síntesis formal y bueno pues en digamos que hierro pintado de negro es como que no hay color y chillida va a utilizar siempre el color de los materiales Néstor tiene un componente lúdico de utilizar el color y estas paletas de color en la escultura por ejemplo tienen que ver con sensaciones es una utilización del color con mucho gusto pero que tiene que ver con con su vinculación con la decoración con cómo encajar casi muchas veces un una moqueta con una cortina entonces por ejemplo la escultura Istueta es amarilla porque él la creó pensó la forma y le dio el color amarillo luego ha estado en blanco luego ha vuelto a estar amarillo es decir toda su escultura tiene color y hay veces que él decide digamos que simplemente sea el color del material pero y luego estas son obras esta es una obra que forma parte de la serie pero que es un poco más estridente es con un color amarillo amarillo y negro y y luego porque ya pues evidentemente voy a ir acabando esta es una obra eh que bueno yo descubrí en el caserío y que era un lienzo y que se podía ver a través del lienzo es decir estaba realmente eh dañada desde el punto de vista que que era que era una tela ultra fina que podías ver como una transparencia y bueno yo puse mucho énfasis en que esta obra se restaurara la restauró Katrin Alverdi porque bueno de alguna manera me enamoré de ella y y y las puse en Bilbao separada de las anteriores pero también periodizándola vinculándola con eh con con las anteriores ¿no? y esta está expuesta aquí arriba entonces estas son eh la exposición que yo hice en Bilbao forma y universo y bueno pues guardo documentación de cómo se expusieron y aquí veis ¿no? están eh hay eh cinco de ellas todas juntas la amarilla separada y en la otra pared va a estar esta última suelta y luego va a haber allí unas una una obra gráfica también abstracta de los años 70 puedo decir que es en la década de los 60 donde Néstor va a dejar de alguna manera de pintar de una manera sistemática va a hacer cosas puntuales Néstor no va a dejar de dibujar o sea era alguien que dibujaba por placer en cualquier momento por hobby incluso digamos retratos era alguien compulsivo pero si es cierto que en los años 70 ya se concentra mucho más en la escultura pública y en la escultura y en proyectos proyectos de arquitectura y tal y de alguna manera va a dejar de trabajar en un formato tan seriado como el que en los 50 y en los 60 pero bueno aquí tenéis imágenes de como monté bueno pues realmente generando series ¿no? por grupos esto fue en 2013 y como pues digamos todas estas obras del año 57 tenían una presencia importante junto con esculturas y aquí tenéis pues bueno pues una fotografía de la exposición del Grupo Gaur en la Galería Barandiarán y ahora para acabar quería mostrar bueno obras ya de los 70 en dibujo porque este tipo de cosas las va a hacer continuamente pero va a ser más dibujo con ceras con cartulinas voy a utilizar mucho la cartulina de color que va a arrancar y va a utilizar la ruptura de la cartulina la vibración esa de la ruptura como un elemento importante y va a hacer collages va a trabajar mucho en plano pero más collage dibujo y dibujo preparatorio para esculturas ¿no? pues bueno estos son máscaras son trabajos que luego va a hacer en madera por ejemplo pero incluso en esculturas como estas que es un homenaje a la América precolombina son todas coloreadas algunas de ellas de un solo color o de bicolor o va a generar incluso pinturas dentro de las esculturas como veis aquí por ejemplo ¿no? es una escultura plana pero genera pinturas y luego ya pues en los 80 ya se va a reactivar el proyecto de Aranzazu de la cripta entonces va a pintar digamos va a recuperar esa faceta de pintor que en los años 60 y 70 ha sido escultor escultor cineasta y a principios de los 80 va a pintar la cripta y como todos conocéis pues es un gran trabajo de pintura mural y pues es uno de los grandes trabajos de Néstor y por el que se le conoce y bueno y que está allí ¿no? entonces bueno como veis él sigue trabajando en papel en dibujo en un tono y luego ya va a crear formas a partir de volúmenes en distintos colores entonces como bueno ya me he pasado ahora si queréis hacer alguna pregunta estaría bien alguna intervención no sé si necesitas micrófono te van a traer un micrófono bueno yo he disfrutado mucho gracias Armando he disfrutado porque es que hombre a Néstor le conocemos bastante pero claro tú has ido al fondo de la cuestión nos has relacionado de una manera tan extraordinaria lo que es la pintura de Néstor con sus implicaciones imaginativas y todo esto que por lo menos a mí me ha dado la sensación de que le conozco más ahora a Néstor ya le conocía y que te felicito nada más ¿cómo? gracias te felicito gracias buenas tardes ese dibujo que nos has enseñado antes ¿cuál? que lo habías localizado en una esquina etcétera más atrás más atrás más atrás ese ese ah sí en la esquina de la fotografía esas rayas verdes ¿qué son? eso es un defecto de la fotografía vale vale digo joder como no lo has explicado era el único documento que tenía tenía otro que estaba más dañado todavía y se me ha olvidado decir que no había que hacer caso a esas rayas eso porque no lo veía no lo veía y digo ¿qué es esto? no, no en realidad las formas son otras pero no esas rayas verdes no Pello por último confírmame lo que lo que a veces he oído varias veces de que en Aranzazu propuso etcétera luego como bien dices tú se lo borraron pero luego terminó de hacer una propuesta seria pero luego hubo un intervalo donde no pudo hacer esa propuesta seria y luego cuando verdaderamente terminó sus dibujos siempre ha oído igual equivocado de que de que como tardó tanto tiempo en hacer esos dibujos hubiera modificado los dibujos no el caso es que precisamente a ver desde cuando presenta el primer proyecto a cuando realiza finalmente las pinturas pasan 30 años entonces no es que él dijera que hubiera modificado no es que él partió de un nuevo proyecto él no se basó para nada en lo que se basó en su recuerdo evidentemente pero hizo un proyecto completamente nuevo porque él se veía a sí mismo que no era el mismo Néstor no era el mismo Néstor entonces es un proyecto nuevo ahora bien hay que decir que en esos 30 años bueno él no dejó de de fantasear incluso hubo posibles reactivaciones que luego quedaron en nada y en ese tránsito es que ideó también una galería de esculturas para la cripta que no se realizaron que la realizó en pequeño no de pintura de esculturas y que hay las esculturas y hay collages de cómo hubieran quedado o sea esculturas de volúmenes muy grandes en madera entonces bueno él siempre tuvo la aranza fue una espina clavada no una espinita fue una gran espina que le produjo mucho dolor y bueno y siempre tuvo una tensión con los franciscanos pero bueno yo creo que cuando finalmente lo realizó yo creo que se quedó a gusto porque tuvo la oportunidad de bueno de volver a tener todas esas paredes que son unos volúmenes muy grandes y de tener toda la cripta para él para ello utilizo pues madera especial madera antihumedad materiales especiales o sea fue un gran trabajo y bueno yo no lo he visto como está he visto fotografías pero bueno de niño frecuenté mucho aranza azul y cuando estaba recién pintado o sea y lo recuerdo tengo un recuerdo muy claro de cómo eran aquellas pinturas y bueno y es es un trabajo que mucha gente no lo conoce y es fantástico yo por las fotografías que he visto tengo que decir que no no me gusta cómo está iluminado está iluminado demasiado sombrío y yo lo conocí eso en una iluminación mucho más homogénea porque al final son paños de color pero son paños digamos monócromos que van ensamblándose y generan digamos unos lienzos abiertos no hay degradación en la pintura entonces la utilización de la luz no puede ser para degradar o generar ambientes tiene que ser tiene que ser más iluminado pero bueno es algo que estoy diciendo a partir de fotografías que he visto y que es un trabajo que creo que no se conoce lo suficiente o bueno es la percepción pero bueno yo creo que Néstor sí que se quedó satisfecho cuando en el año 81-82 hizo de nuevo estas pinturas que finalmente pues le ponen donde siempre estuvo ¿no? pues al lado de Oteiza de los Apóstoles de Chillida de Lucio Muñoz de Eulate es decir pues todos esos artistas que contribuyeron a crear ese gran espacio para el arte que es Aranzazul bueno pues os agradezco muchísimo y muchas gracias por venir y gracias